Epidometría 6. Definiciones de crecimientos en terminología forestal y cómo prever el desarrollo de árboles y masas forestales. Para prever el crecimiento de los árboles y de las masas forestales en el futuro, debemos basarnos en conocer cómo ha sido la evolución de su crecimiento en un periodo anterior próximo. Conocido este crecimiento, con la idea de que en un futuro inmediato será muy parecido, lo proyectamos hacia los próximos años. La referencia del estudio del crecimiento del árbol en nuestros entornos forestales es habitualmente el crecimiento experimentado por el diámetro normal en los últimos 5 años. Esta información la podemos obtener del árbol en pie mediante la barrena de Prerler u otro tipo de instrumento que nos lo permita, como puede ser el resistógrafo. Y una vez conocido este crecimiento diametral, podemos estimar cuál ha sido el crecimiento de la altura, el crecimiento del volumen, etc. Tanto del árbol individual como de las masas forestales. Existe una gran interdependencia entre las variables del árbol más significativos, como su altura, su sección normal o su volumen, con el diámetro normal. Y es esto lo que nos permite, a través de conocer el crecimiento del diámetro normal, estimar el crecimiento de las otras variables como altura, sección normal o volumen. A partir de estas relaciones, podemos prever su evolución en un área forestal concreta. La previsión del crecimiento que obtenemos no garantiza una precisión al 100%, ya que en el mismo influyen parámetros no previsibles con garantía, como las precipitaciones y la temperatura durante el periodo vegetativo, que en ocasiones puede ser muy diferente de un año a otro. Pero lo que sí podemos prever con suficiente fiabilidad es el crecimiento promedio al año durante un periodo posterior de duración similar al previo del que conocemos los datos. Por ejemplo, si en los cinco años anteriores al momento actual, el crecimiento ha sido del 2% al año, se proyecta hacia el futuro un ritmo anual de crecimiento similar, teniendo en cuenta la etapa vital en que se encuentra el árbol. Ya que los árboles en sus etapas juveniles crecen cada vez más deprisa, luego se estabiliza el ritmo de crecimiento y cuando alcanza la madurez, cada vez crecen más lentamente. Para conseguir aproximarnos a la realidad de la evolución del desarrollo de los árboles, utilizamos unas definiciones de crecimientos que nos sirven para poder conseguir este objetivo. Estas definiciones son aplicables a cualquiera de las variables del árbol individual, como puede ser su diámetro normal, su altura o su volumen, o también a las variables de la masa forestal, como puede ser su área basimétrica, su altura media o su volumen. Estas definiciones de crecimiento las utilizamos en términos absolutos o bien en términos relativos. Dentro de las definiciones de crecimiento que vamos a ver que se expresan en términos absolutos, hablaremos del crecimiento periódico, del crecimiento corriente anual y del crecimiento medio anual. Dentro de las definiciones de crecimiento expresadas en términos relativos, vamos a hacer referencia al crecimiento relativo sobre el valor inicial, al crecimiento relativo sobre el valor medio o de Pressler y al crecimiento relativo sobre el valor final, más conocido como crecimiento según Breiman. Para mejor entender estas definiciones de crecimiento, vamos a basarnos en un caso práctico. Para ello, vamos a disponer de los datos de la evolución de un chopo, de un populus nigra de 25 años, y vamos a conocer cómo ha evolucionado su volumen desde su origen hasta el momento presente, es decir, hasta el momento en el que tiene la edad de 25 años. Este chopo a los 4 años cubicaba 210 decímetros cúbicos, a los 5 240, a los 10 años tenía 400 decímetros cúbicos, a los 15 años su volumen era de 520 decímetros cúbicos, a los 20 de 600, y en la actualidad, a los 25 años, cubica 700 decímetros cúbicos. Entonces, se entiende como crecimiento periódico al incremento de la magnitud de la variable considerada en un periodo de tiempo de la vida del árbol o de la masa formado por un número determinado de años. En el caso del chopo de referencia, la variable considerada es el volumen, podía ser la altura o podía ser su diámetro, pero nosotros tenemos datos de su volumen. Entonces, entre los 5 y los 10 años de edad, el crecimiento periódico sería, a los 10 años tenía 400 decímetros cúbicos, a los 5 años tenía 240 decímetros cúbicos. La diferencia entre ambos valores es lo que nos indica cuánto se ha incrementado su volumen en ese periodo desde los 5 a los 10 años. El crecimiento periódico en esos 5 años ha sido de 160 decímetros cúbicos. Si consideramos el periodo de los últimos 10 años, habrá sido de 180 decímetros cúbicos. Bueno, este concepto tan sencillo es el concepto de crecimiento periódico. Crecimiento corriente anual. El crecimiento corriente anual en los países anglosajones se denomina como crecimiento periódico anual. Es una expresión del crecimiento promedio anual de la variable considerada que resulta del cociente entre el crecimiento periódico y el número de años del periodo estudiado. Para el caso del chopo que estamos considerando, su crecimiento corriente anual en los últimos 5 años sería 20 decímetros cúbicos años. Al final del periodo considerado, el volumen es de 700 decímetros cúbicos. Al inicio del periodo considerado, el volumen es de 600 decímetros cúbicos. El crecimiento periódico en ese tiempo ha sido de 100 decímetros cúbicos. Entonces, crecimiento periódico dividido por el número de años del periodo, que son 5, nos da el crecimiento corriente anual, que son 20 decímetros cúbicos año. Si consideramos los 10 últimos años, el crecimiento corriente anual sería el cociente entre el crecimiento periódico en esos últimos 10 años, que son 180 decímetros cúbicos, dividido por los años de periodo, considerado que en este caso son 10 años, y nos da 18 decímetros cúbicos al año el crecimiento corriente anual en ese periodo. Vamos a ver ahora el concepto de crecimiento medio anual. El crecimiento medio anual se define como la expresión del crecimiento promedio anual que resulta del cociente entre el valor total acumulado de la variable considerada desde su origen y su edad en dicho momento. Por ejemplo, en el momento actual, a los 25 años, el crecimiento medio anual será entre el total del volumen acumulado, que han sido 700 decímetros cúbicos, dividido por el número de años que ha tardado en alcanzar ese volumen, que han sido 25 años, es de 28 decímetros cúbicos años. Si consideramos el crecimiento medio anual a los 15 años, a los 15 años el árbol de referencia había acumulado un volumen de 520 decímetros cúbicos. Los 520 decímetros cúbicos, dividido por el número de años que tardó en alcanzar ese volumen, que han sido 15, nos da el crecimiento medio anual. Las tres definiciones que acabamos de reseñar son las más significativas en cuanto a crecimientos referidos al arbolado en términos absolutos. Vamos a ver ahora las definiciones de crecimientos en términos relativos que se utilizan habitualmente en el campo forestal. La expresión de los crecimientos de las distintas variables del árbol o de la masa en términos relativos va a ser la manera más ilustrativa para conocer cuál ha sido su incremento en un determinado periodo y poder prever así su evolución. Los crecimientos relativos expresan en porcentaje el promedio del crecimiento anual de la variable considerada en un determinado periodo respecto a un valor de referencia de la misma. Por ejemplo, si señalamos que el incremento previsto de la altura de un árbol va a ser a un ritmo de 5% anual, podemos prever su altura dentro de unos años. Si indicamos que el área basimétrica de un bosque va a crecer un 2% al año, podemos estimar cuál será el área basimétrica prevista de dicho monte en los próximos años. La primera definición de crecimiento relativo al que vamos a hacer referencia es al crecimiento relativo sobre el valor inicial. Vamos a suponer el volumen como variable de referencia a estudiar en un periodo concreto de tiempo. El crecimiento relativo sobre el valor inicial lo obtendríamos como el cociente entre el crecimiento corriente en ese periodo dividido por el valor del volumen al inicio del periodo considerado reflejado en porcentaje. En el caso práctico que estamos considerando, el crecimiento relativo sobre el valor inicial en los últimos 5 años de nuestro chopo sería el 3,33% anual. El crecimiento relativo sobre el valor medio lo obtendríamos como el cociente entre el crecimiento corriente en ese periodo dividido por la media aritmética de los valores al inicio y al final del periodo considerado y reflejando esto en porcentaje. Para el caso de nuestro chopo, el crecimiento relativo según Perler en los últimos 5 años del volumen de este chopo sería su crecimiento corriente anual, que son 20 decímetros cúbicos, dividido por la media aritmética de los valores al inicio y al final del periodo. Ese cociente entre el crecimiento corriente y ese valor nos dará, expresado en porcentaje, 3,08% de ritmo de crecimiento anual. El crecimiento relativo de Breiman o sobre el valor final lo obtendríamos como el cociente entre el crecimiento corriente en ese periodo, en el periodo que estemos considerando, dividido por el valor del volumen al final del periodo considerado reflejándolo en porcentaje. Para el caso de nuestro árbol en estudio, pues tendremos que el crecimiento corriente serán 20 decímetros cúbicos, que dividido por el valor al final del periodo considerado, que son 700 decímetros cúbicos, pues nos dará, expresado en porcentaje, un ritmo de crecimiento del 2,86% anual. Las distintas definiciones de crecimiento relativos que hemos referido nos proporcionan valores ligeramente diferentes de un mismo crecimiento. De esta manera podemos utilizar una u otra de estas definiciones para prever el crecimiento futuro con una mayor aproximación, dependiendo de la etapa de su desarrollo en que se encuentran los árboles o las masas. La evolución de las variables de los árboles a lo largo del tiempo, como gran número de variables biológicas, corresponden a una función del tipo sigmoide. Entonces, de forma general, podemos decir que los árboles muy jóvenes, en su etapa inicial de desarrollo, crecen cada vez más deprisa, hasta llegar a una etapa previa a la madurez en el que su crecimiento se mantiene constante durante un tiempo. Y al llegar a la madurez, el ritmo de crecimiento es cada vez menor hasta ser irrelevante. ¿Qué definición de crecimiento relativo aplicaremos para proyectar la evolución del desarrollo del árbol o la masa? El crecimiento relativo sobre el valor inicial, que es el que nos proporciona los valores más altos, será el que utilicemos en etapas juveniles del desarrollo del árbol o la masa para prever su evolución. El crecimiento de Pressler nos da valores inferiores al anterior, será el aconsejable para etapas intermedias en el desarrollo del arbolado. El crecimiento de Breiman es el que da los valores más contenidos, será el más apropiado para etapas avanzadas del desarrollo del árbol o la masa, que es cuando crece cada vez más despacio. En epidometría, las fórmulas habitualmente más utilizadas como expresión del crecimiento relativo para estimar la evolución cara al futuro del crecimiento del árbol o de la masa, son las fórmulas de Pressler y de Breiman, ya que habitualmente, cuando nos interesa conocer la evolución de una masa, ya se ha superado su etapa juvenil. A través de los datos de la evolución del volumen de nuestro chopo de referencia, hemos visto cómo aplicar las distintas definiciones de crecimiento a un árbol individual. La previsión del crecimiento de su volumen de promedio en los próximos años, si aplicamos la fórmula del crecimiento relativo según Breiman, en los últimos cinco años sería 700 recimétidos cúbicos, es el volumen a día de hoy, a los 25 años del chopo que hemos utilizado como ejemplo. Si aplicamos el crecimiento relativo según Breiman, que hemos visto que es del 2,86% al año, aplicamos estos a porcentaje, y vemos que el ritmo de crecimiento previsto promedio cara al futuro será de 20 decímetros cúbicos año. Vamos a aplicar las definiciones vistas de crecimientos a una masa forestal, tomando como parámetro de referencia de la misma su área basimétrica. Para ello disponemos de los datos de una masa de Pinus nigra, de Pinus laricio, de una edad media de 35 años, en la cual, en el proceso de inventaración por muestreo, en los árboles muestra, además de otros parámetros, se ha medido con Barrena de Perler su crecimiento diametral en los últimos cinco años. Su función de distribución diamétrica y la media de los crecimientos diametrales en los últimos cinco años, expresados por clases de diamétricas, es la que figura en la tabla. De los datos del número de árboles de cada clase diamétrica, obtenemos el área basimétrica, que en la actualidad es de 32,44 metros cuadrados por hectárea. El crecimiento medio anual del área basimétrica, tal como lo hemos definido, pues sería de 0,93 metros cuadrados por hectárea y año. Conocidos los datos del crecimiento diametral en los últimos cinco años, que es lo que hemos obtenido a través de los datos de los árboles muestra, con la Barrena de Perler, estimamos los diámetros de los árboles hace cinco años. Utilizando este criterio, deducimos el área basimétrica G de la masa en esa época, es decir, cinco años antes, sería 28,23 metros cuadrados por hectárea. Una vez que tenemos el área basimétrica hace cinco años y el área basimétrica actual, determinamos las definiciones de crecimientos conocidas que nos interesen. Esto hará que el crecimiento periódico en los últimos cinco años del área basimétrica será de 4,21 metros cuadrados por hectárea. Será la diferencia entre el área basimétrica hoy y el área basimétrica hace cinco años. El crecimiento corriente anual en los últimos cinco años del área basimétrica será el cociente entre el crecimiento periódico en ese periodo de tiempo, en esos últimos cinco años, dividido por los años del periodo, por esos cinco años. Y entonces nos da que el crecimiento corriente anual en los últimos cinco años del área basimétrica es de 0,84 metros cuadrados por hectárea y año. Una vez que tenemos el crecimiento corriente en esos últimos cinco años, podemos determinar el crecimiento relativo que nos interese. Dada la edad de la masa de pinus nigra, vamos a utilizar como referencia para obtener su crecimiento en los próximos años el crecimiento relativo de Pressler. Entonces el crecimiento relativo de Pressler le aplicamos a los datos del área basimétrica de que disponemos y obtenemos que el ritmo de crecimiento que obtenemos es de 2,77% anual. Aplicando ese ritmo de crecimiento al área basimétrica actual, obtenemos que la previsión de crecimiento del área basimétrica cada año va a ser de 0,89 metros cuadrados por hectárea. Por lo que es de esperar que dentro de cinco años el área basimétrica de la masa será 36,94 metros cuadrados por hectárea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!